En este vídeo aprenderás a manejar XREF Scene y Containers. XREF Scene y Containers son dos sistemas que te permitirán manejar escenas complejas en 3D Studio Max y mejorar tu flujo de trabajo en equipo. Con XREF Scene puedes cargar escenas externas dentro de una escena sin que realmente los objetos de la escena referenciada, es decir, de la escena externa, estén en la escena actual. Para verlo claramente voy a referenciar este edificio en otra escena. Fíjate en las estadísticas de esta escena. 6 millones de polígonos. Ahora voy a abrir la escena dentro de la que voy a crear una referencia de este edificio. He creado esta versión simplificada de lo que podría ser una zona residencial con varias parcelas, divididas por estas vallas de madera, acera y asfalto. Si quisieras importar el edificio anterior con la herramienta Merge y hacer instancias para rellenar todos estos huecos, podrías acabar con una escena muy pesada, es decir, con demasiados polígonos. Lo primero que tendrías que hacer es optimizar la escena, definir dónde va a estar la cámara y crear modelos de baja resolución para posicionar estratégicamente en zonas alejadas de la cámara. Pero aún así, puede que tengas que incluir árboles, vehículos, mobiliario urbano, etc. O puede que la cámara se mueva a través de la escena. En cualquier caso, una posible solución sería utilizar escenas referenciadas. Antes de hacer nada, fíjate en las estadísticas de esta escena. 340.000 polígonos. Una de las formas de referenciar una escena es ir a Menú Aplicación, Referencias, Ex-Ref-Escen. Esto abre un cuadro de diálogo donde puedes añadir y eliminar escenas referenciadas, además de una serie de parámetros para controlar estas escenas. Para añadir una escena, haz clic en Add. Navegas hasta la carpeta que contiene la escena y la seleccionas. Todo el contenido de esa escena, en este caso el edificio, aparecerá en los visores. Pero si intentas seleccionarlo, no podrás. No podrás acceder desde aquí a ningún objeto de esa escena. Si echas un vistazo a Lessine Explorer, podrás ver que aquí tampoco aparece ninguno de los objetos de la escena referenciada. Es decir, desde la escena en la que te encuentras ahora, no podrás hacer ninguna modificación en los objetos de la escena referenciada. Fíjate en las estadísticas de la escena. No han cambiado porque el edificio no está realmente en la escena. Por eso, para hacer cualquier cambio, tendrías que ir al archivo fuente. Voy a salvar esta escena y a abrir la anterior, la que contiene el edificio. Si aquí haces cualquier tipo de cambio, esos cambios se actualizarán en cualquier escena que referencie este archivo. Por ejemplo, voy a hacer que las tejas se vean como Bounding Box. En el Lessine Explorer selecciono todas las tejas y en la columna Display as Box hago clic en una de ellas. Ok, ahora todas las tejas aparecen en el visor como Bounding Box. Salvo esta escena, hago clic en Save y abro la escena de la zona residencial, esta de aquí. Como puedes ver, el cambio que acabo de hacer en el archivo anterior, en el archivo referenciado, está actualizado en este otro. Otra utilidad de los XREF es el trabajo en equipo. Tú puedes estar trabajando en la zona residencial, mientras que otro miembro del equipo trabaja en el edificio, otro en la vegetación, etc. Puedes referenciar estas escenas y seguir trabajando. A medida que los otros miembros del equipo vayan generando nuevos elementos en sus escenas, tú podrás actualizar esos cambios en esta escena haciendo clic en Update Now. O puedes activar Automatic para que los cambios se actualicen solos. Desde este cuadro de diálogo también puedes habilitar y deshabilitar la escena referenciada desactivando o activando Enable. O puedes incluir realmente toda la escena en la escena actual haciendo clic en Merge. Esta acción sería lo mismo que ir al menú Aplicación, Import, Merge. En Display Options tienes dos opciones de visualización. Estas opciones solo afectan a la visualización en los visores. Si desactivas Visible dejarás de ver la escena en el visor, pero seguirá apareciendo en el render. No es como Enable. Si desactivas Enable la escena no aparecerá ni en los visores ni en el render. La opción Box te permitirá ver la escena como Bounding Box en los visores. Y este grupo llamado Ignore te permitirá ignorar estas categorías de objetos en la escena referenciada. Luces, Cámaras, Shapes, Helpers y o Animación. Con este último grupo, Parent, resolveremos una duda que seguramente te estás haciendo. ¿Cómo posicionar en su sitio esta casa que está en mitad de la carretera? Para poder aplicar transformaciones a una escena referenciada que, si recuerdas, no puedes seleccionar, primero tienes que crear un objeto. En principio podría valer cualquiera, pero hay un tipo de objeto ideal para esta tarea. Está en el panel Crear dentro del botón Helpers. El objeto al que me refiero es este primero. Se llama Dummy. Actívalo y haz clic y arrastra en el visor para crearlo. No tiene parámetros y es invisible para el render. Solo podrás verlo en los visores. En este caso, da igual el tamaño que tenga. Lo he hecho lo suficientemente grande como para que puedas verlo. No te resultará difícil porque tiene un color verde muy llamativo. Lo posiciono alineado con el edificio del origen de coordenadas y voy al cuadro de diálogo SREF EXIM. Para linkar la escena referenciada al Dummy, haz clic en BIND y a continuación en el Dummy. En este campo de aquí aparecerá el nombre del Dummy, Dummy001, para indicar que la escena referenciada está linkada a ese Dummy. Todas las transformaciones que apliques al Dummy001 afectarán al edificio, a la escena referenciada. Por ejemplo, podrías utilizarlo para colocarlo dentro de su parcela. Esta de aquí estaría a 1500 en el eje Y. Ok. Una forma más rápida y eficiente de referenciar una escena consiste en arrastrarla desde el navegador de Windows hasta los visores. Al hacerlo aparecerá un menú. Open para abrir la escena. Merge para importarla. Y XREF. Si haces clic en este último, la escena aparecerá y podrás seleccionar su posición, que quedará definida cuando hagas clic. Ahora, en el cuadro de diálogo XREF EXIM tienes dos referencias a un mismo archivo. Si te fijas en el EXIM Explorer, podrás ver que 3D Studio Max ha creado automáticamente un Dummy, Dummy002. Aquí lo tienes, ya estaba seleccionado. Y va vinculado a la escena referenciada, como puedes ver en el cuadro de diálogo XREF EXIM. En el visor perspectiva no puedes verlo, sencillamente porque es muy pequeño. Para poder verlo, tendrás que pulsar F3 y con el Dummy todavía seleccionado, pulsar la tecla Z para hacer zoom al objeto. Ok. Ahora me muevo hacia atrás en la vista perspectiva para que veas el Dummy con respecto al resto de la escena. Como te he dicho antes, el tamaño del Dummy realmente no importa. Lo importante es que la escena está vinculada a ese Dummy y puedes moverla y aplicar las transformaciones que sean necesarias. Ok. Cierro el cuadro de diálogo XREF Sins y voy a colocar este edificio en otra de las parcelas. Por ejemplo, en esta de aquí detrás. Ya sabes que esta operación la puedes hacer numéricamente escribiendo un valor en este campo o bien manualmente, como estoy haciendo ahora. Vamos a ver más o menos por aquí. Me voy a acercar para ver si está correctamente posicionada. Aunque desde lejos parece que sí cuando te acercas. Aquí hay un hueco. Así. Ok. Una vez colocada en su lugar, solo falta darle la vuelta para orientarla. Es decir, tendría que girarla 180 grados. Así. Si quisieras seguir rellenando los huecos de estas parcelas con este mismo edificio, lo que tendrías que hacer es seguir referenciando a esta escena las veces que fuesen necesarias. Vamos a ver containers. Containers es lo que podríamos considerar la evolución de XREF Sins. Un momento que salgo este archivo y vuelvo a abrir la escena que contiene el edificio. Para crear un container tienes varias formas de proceder, que difieren de XREF Sins en el hecho de que tendrás que salvar un nuevo archivo. Un archivo con una extensión .maxc. Un método para crear un container sería ir al panel crear, helpers y activar container. Haz clic y arrastra para crear el container. El icono del container es una caja que puede estar abierta o cerrada, como muy pronto verás. El tamaño no tiene mucha importancia y no es necesario que los objetos estén dentro de la caja. Simplemente se trata de un icono. En el panel modificar puedes cambiar el tamaño de este icono en el parámetro size. Voy a ponerle 200. A continuación lo voy a alinear con el edificio colocándolo en el origen de coordenadas. Ok, voy a moverlo solamente en Z hasta aquí arriba para que puedas verlo. Muy bien, en este momento se trata solamente de un icono. Para añadir geometría a este container tienes que ir al panel modificar y hacer clic en el botón add. Aparece un cuadro de diálogo en el que puedes seleccionar los objetos que quieres añadir al container. En este caso seleccionamos todos. Ahora puedes hacer clic en save para salvar el contenido y a continuación hacer clic en close para cerrar el container. O bien puedes hacer clic en close directamente y 3D Studio Max te pedirá que salves el contenido. Como puedes ver aquí la extensión del archivo que estás a punto de salvar es .maxc indicando que se trata de un container y no una escena de 3D Studio Max cuya extensión ya sabes que es .max. Haz clic en save y observa lo que ocurre con las estadísticas. En el momento en el que cierras el container todo su contenido se convierte en una escena referenciada. La escena que has salvado como archivo .maxc. No podrás seleccionar los objetos igual que pasaba en xref-sync pero podrás aplicar transformaciones como mover para cambiar de posición tal y como hacías en xref-sync al vincular la escena referenciada a un dummy. La diferencia es que con containers tienes muchas más opciones. Por ejemplo puedes hacer una copia del container. Pulsa shift y mueve el container para hacer una copia igual que harías con cualquier otro objeto. Ten en cuenta que con los containers solamente podrás hacer copias, nunca instancias. Aunque intentes hacer una instancia el resultado que obtengas será una copia. También puedes abrirlo cuando quieras, seleccionar cualquier objeto, modificarlo, salvar el contenido haciendo clic en save y volver a cerrarlo. O cerrarlo directamente y 3D Studio Max se encargará de salvarlo. Voy a hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes. Voy a seleccionar las tejas pero esta vez solamente las tejas del tejadillo. O mejor dicho las de los dos tejadillos. Me faltan pues de seleccionar un par de objetos, este y este. Ahora hago clic en la columna display as box en una de ellas. De esta forma las tejas seleccionadas dejan de verse como bounding box. A continuación selecciono el container aquí arriba. Hago clic en close y 3D Studio Max se encargará de salvar estos cambios en el archivo .maxc. También puedes definir reglas que se aplicarán en el caso de que este container sea incluido en otra escena. Incluir un container en otra escena es lo que 3D Studio Max llama heredar un container. Es decir, existe un creador del container que tiene acceso total y unos herederos que pueden utilizar este container en sus escenas con el tipo de acceso que el creador del container les permita. Vamos a ver que pasa si el creador del container decide aplicar la regla no access al container. Supongamos que otro miembro del equipo es el creador de este modelo y por el motivo que sea lo comparte con el resto aplicando la regla no access. Me aseguro de que la regla no access es la que está seleccionada. Cierro el container haciendo clic en close y a continuación salvo la escena. La voy a salvar con otro nombre. Por lo tanto hago clic en save as y añado al final del nombre de la escena original guión bajo cont para recordar que es la escena en la que he creado el container. Ahora abro la escena de la zona residencial que es la escena en la que voy a heredar este container. Para heredar un container puedes ir al menú aplicación, referencias, inherit container y seleccionas el container que sería el archivo que has salvado como .maxc. Al hacer esto el container aparece en la escena con el edificio, es decir su contenido. Si ahora seleccionas este container, vas al panel modificar y haces clic en el botón open para hacer cambios en alguno de los objetos del container, enseguida te darás cuenta de que no ocurre nada. El container está bloqueado. En este caso se comportará de forma parecida a lo que sería un XREF SIM. Parecido pero no exactamente igual. Puedes aplicarle transformaciones y moverlo, por ejemplo para posicionarlo en esta parcela. Menos 1500 en X y en el eje Y 1500. Como ya has visto puedes hacer copias de containers. Por lo tanto para continuar llenando estas parcelas con este mismo edificio puedes hacer una copia de este container. Vamos a probar a hacer una instancia. Ya sabes que 3ds Max pone el nombre del objeto en el stack de modificadores en negrita para indicarte que se trata de una instancia. En este caso, como puedes ver en el stack de modificadores, el nombre no está en negrita. Es la forma que tiene 3ds Max de decirte que este objeto no es una instancia. Podrías seguir haciendo copias de este container y colocándolas en cada uno de los huecos de estas parcelas hasta completar todas las parcelas. Volvamos a la escena en la que he creado el container. Esta de aquí. No es necesario salvar los cambios. Vamos a ver qué pasa cuando aplicamos la regla OnlyEditInPlace. Abro el container haciendo clic en Open. Voy al rollout Rules y hago clic en OnlyEditInPlace. Ahora vuelvo a cerrar el container haciendo clic en Close. Salvo esta escena. Y vuelvo a la escena de la zona residencial para volver a heredar este container. Pero esta vez con la regla OnlyEditInPlace. Para heredar el container, ya sabes, referencias, InheritContainer. Es el mismo container de antes, el archivo con la extensión .maxc. Y aquí lo tienes. Ahora, con esta regla, el heredero tendrá acceso total al contenido del container si activa la opción EditInPlace que tienes aquí en el panel Modificar. La peculiaridad de esta regla es que, mientras un miembro del equipo tenga la opción EditInPlace activa, ningún otro miembro podrá acceder al contenido de este container. Como ves, puedes acceder a todos los objetos del container siempre y cuando tengas esta opción EditInPlace activa. En el momento en el que la desactives, haciendo clic en EditInPlace en el panel Modificar, cualquier otro miembro del equipo podrá tener acceso al contenido de este container. Date cuenta que con esta regla no podrás tener acceso al container haciendo clic en el botón Open, solamente activando el botón EditInPlace. Vamos a ver las otras dos reglas rápidamente porque son muy sencillas. Vuelvo al archivo donde he creado el container, lo selecciono y lo abro. La tercera regla se llama OnlyAddNewObjects. Esta regla solamente permitirá a los herederos del container añadir nuevos objetos al container. Es decir, los herederos no tienen acceso al contenido original del container, pero pueden añadir nuevos objetos. Y por último tienes AnythingUnlocked. Esto es acceso total. Con esta última regla tienes la posibilidad de bloquear algunas cosas como los modificadores, materiales, transformaciones, etc. Échale un vistazo. El RolloutProxies te permite sustituir el contenido de un container, por ejemplo por otro con menor cantidad de polígonos. Y en el RolloutDisplay puedes hacer que aparezcan el nombre y el status del container en los visores. Aquí puedes ver que se trata del container 001 y que en estos momentos está abierto. También puedes expandir el bounding box hasta los límites del contenido. Este bounding box es una cajita que aparece pulsando J. En cuanto a cuál usar, xref, xin o containers, todo dependerá de las exigencias del proyecto. Mi recomendación es que si no necesitas ninguna de las opciones que te ofrece containers, lo mejor es que utilices xref, xin. Es muy rápido y más robusto que containers, es decir, te dará menos problemas. Practica lo que has aprendido referenciando escenas y creando containers. Prueba todas sus características y saca tus propias conclusiones.